Muy bien, buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro curso de Sistemática y Geografía de Peces Dulceacuícola Suramericanos. El día de hoy nos acompaña el profesor Luis Peixoto y nos va a hablar hoy sobre los grupos de peces en Suramérica. Va a ser una introducción de este tema en el curso y también va a hablar de sus relaciones filogenéticas. Entonces le doy la palabra al profesor. Bienvenido y muchísimas gracias por estar acá. Ok. Voy a colocar para presentar entonces. Bueno, pues ya está viendo mi presentación, ¿sabes? Sí, profesor. Bueno, pues ya está. Para presentar esta aula, en que el título ya fue expuesto. Y mi objetivo aquí es mostrar grandes grupos de peces que ocurren en la región sul-americana. Principalmente aquellos de agua doce. Y, posteriormente, otros profesores irán adentrar más profundamente en la diversidad, evolución y filogenéticas de grupos específicos. Y, también, me gustaría pedir perdón por presentar en portugués, porque mi español es casi zero. Entonces, voy a hablar de la manera más pausada posible para que todo el mundo consiga entender. Y, si tuviera alguna duda, alguna sugestión, o si yo estuviera hablando muy rápidamente, en la hora que yo fico muy animado con la presentación, es solo interrumpir a cualquier momento que a gente comienza a reorganizar de nuevo. ¿Todo cierto? Profesor, perdón, lo interrumpo. La presentación todavía no se ve en pantalla completa. Si la pueden ampliar la presentación. Ok, entonces, voy a ver lo que yo hago aquí. Ok, entonces voy a tener que... Ahora funcionó? Beleza. Desculpa. Bueno, esta aula, a gente va a comenzar hablando un poco sobre lo que es un peixe, la definición de los organismos que conocemos como peixes. Posteriormente, vamos percorrer por los grandes agrupamientos de los organismos que conocemos como peixes y hablar especificamente de aquellos que ocorren en la región sul-americana, dando énfasis en los peixes de agua dulce. Y dentro de esta diversidad, nosotros tenemos principalmente los peixes magnatas, que son los peixes semodíbulos, de la orden de petromizontiformes, los peixes cartelaginosos, los de nadadera rayada y también un representante de nadadera lobada, que vamos percorrer hoy durante esta presentación. Bueno, todo mundo, cuando ove la palabra peixe, sabe más o menos lo que es un peixe, tiene una idea de lo que sería un organismo, de lo que serían estos organismos. Entonces, son organismos que nadan, que ocorren básicamente en toda la masa, en todo el globo, son cobertos por escamas, pero esta es una idea un poco tradicional de lo que serían los peixes. Todo bien ahí, ¿no? Está viendo la presentación? Sí, todo bien. Beleza. Que, a veces, impede el reconocimiento de peixes, apesar de sabermos lo que estamos hablando cuando hablamos de la palabra peixe. Entonces, Nelson sintetizó este concepto de peixe dentro de un concepto en que los peixes serían vertebrados, aquáticos, con branquias en formas de nadaderas. Un organismo simple. Y toda esta problemática envolviendo el concepto de lo que sería un peixe, es justamente el conflito entre una definición cladística y una definición común de lo que serían los peixes. Tendo en vista que algunos organismos que nos reconhecemos como peixes, como las pirambóias, que son los peixes pulmonados y también conocidos como dipinói, son más relacionados a los vertebrados terrestres que con todos los otros organismos que nos conocemos como peixes. Entonces, cuando menciono relacionados, cuando menciono relacionados, yo falo dentro de un contexto filogenético, evolutivo. Entonces, para hacer un esclarecimiento, en esta aula nosotros trabajaremos como peixes dentro de un concepto tradicional de lo que sería peixe. O sea, aquellos organismos que son aquáticos, possuem branquias, membros y formas de nadaderas. Un concepto en que probablemente su padre, su madre, su avó, todo mundo reconhece como peixe. Entonces, es ese grupo de organismos que nos trabajaremos aquí. Entonces, dentro de la diversidad de peixes sul-americanos, nos tenemos los principales representantes de petromes antiformes, los condrictes, a atinopteris y el dipinói. El primer grupo que ocorre en el continente sul-americano es el representante de agnata, que son los peixes sin mandíbulas. Neste grupo, varias hipóteses filogenéticas recuperan como monofiléticas, pero algunos autores defenden el no monofiletismo de este agrupamiento. Y en este grupo agnata, que son los peixes sin mandíbulas, son incluidos los mixiniformes y los petromes antiformes. En la región sul-americana, nos tenemos representantes apenas de petromes antiformes, que es una orden que tiene una diversidad estimada de cerca de 48 espécies. Y ella es distinta de los mixiniformes, básicamente, por la presencia de las nadaderas dorsales, que son divididas en una nadadera dorsal anterior y posterior, y también una nadadera caudal. Otras características que ayudan en el reconocimiento de esta orden es la presencia de los ojos extremamente desarrollados y múltiples abierturas branquiais. Otras características que ayudan a definir el grupo es la presencia de una boca circular, con dentes bastante queratinizados y una estructura similar a una lengua, que son utilizadas en el hábito parasitario de estos peixes. Ellos se alimentan de fluidos corpóreos de otros peixes, y esta estructura, esta cavidad oral, ayuda en la fixación de las presas. Y un aspecto interesante de estos organismos es que ellos tienen una larva homocética. Ella es tan diferente de los individuos adultos que, cuando ella fue descoberta, fue descrita como si fuera un género distinto, o grupo de peixes distinto. Y fue descrita como homocética, por eso que denominamos esta larva como homocética. Y ellos pueden estar hasta 7 años en un estágio larval, en que ellos básicamente vivan en un substrato, y se alimentan apenas de filtración, y solamente posteriormente hay un desarrollo completo para el estágio juvenil y adulto, que estos bichos comenzan a se alimentar de fluidos corpóreos de otros peixes. Bueno, a distribución de esta orden, ella ocorre en toda, básicamente en una parte del globo, con destaque para la región neotropical. Y en esta región, en la región neotropical, los representantes son las espécies del género Geotra y de Mordácea, y siendo que Geotra es conocido también como las enguías de bolsa, por tener sus estructuras bien desarrolladas en la región posterior de la cavidad oral. Bueno, entonces, esta parte fue específica sobre los peixes agnatos, sobre los péteros antiformes que ocurren en la región sul-americana. Y ahora, vamos hablar sobre un gran grupo de peixes que son los guinatos tomates, que son básicamente los peixes que tienen mandíbulas. Y el surgimiento de las mandíbulas dentro de vertebrales es una nueva evolutiva súper relevante, tendo en vista que el surgimiento de estas estructuras, de las mandíbulas, permitió, por ejemplo, el desarrollo en grupos más avanzados de la ribivoria, cuidado parental y hasta la construcción de niños. Entonces, ahora, vamos hablar un poco sobre los peixes agnatos tomates de la región sul-americana. Y los representantes de este grupo son los guindriques, que son los peixes cartilaginosos, y los osteítes, que son los peixes ósseos. Bueno, los guindriques son divididos en dos grandes grupos, los elasmo branco y los olorcefales. Los olorcefales incluyen las quimeras, que son caracterizadas por apenas una abertura branquial, y elasmo branco, que incluye los tubarones y las arraías. Esta es una síntesis de los relacionamientos filogenéticos que fueron implementados en guindriques, pero es claro que existe una serie de otras hipóteses filogenéticas, pero esto es solo para ilustrar para ustedes tener alguna idea de que serían los relacionamientos del grupo. Entonces, en base de los guindriques tenemos las quimeras y un gran grupo formado por los tubarones, y que, teóricamente, las arraías serían derivadas de los tubarones de acuerdo con algunas hipóteses filogenéticas, y otras contradicen esta concepción. Bueno, los guindriques son mayoritariamente marinos y tienen una diversidad estimada de poco más de 1.300 espécies, que representan 4% de todos los peces que conocemos. Y algunos pueden tener capacidad de habitar a profundidad de hasta más de 200 metros, como algunas quimeras. Y es un grupo superinteressante especialmente por las formas aberrantes fósseis, como elicóptero y alguna serie de otros táxos fósseis que son muy interesantes desde el punto de vista morfológico. Y las principales características de los guindriques, de los peces cartilaginosos, yo puedo citar la presencia de este clasper pélvico, que son estructuras modificadas que son utilizadas en reproducción durante la inseminação. Las ampolas de lorezine, que son estructuras que alcinean el proceso de electrorecepción y percepción del medio de estos organismos. Obviamente, el medioesqueleto cartilaginoso. Esses bichos representan el medioesqueleto mayoritariamente cartilaginoso. Y el tipo de sustitución de la serie de dentes en forma de espiral. Especificamente, estos bichos ocorren en la mayoría de los continentes también. Entonces, la diversidad estimada de espécies que invadieron agua dulce, que son primariamente marines, pero las espécies que invadieron agua dulce son cerca de 170 espécies, de las cuales 47 son restritas a este ambiente. Especificamente como, por ejemplo, las espécies de potamotrigonides, que son táxos de guindrix, que son exclusivamente de agua dulce. Los potamotrigonides son de la orden medio de batformes, y son representados por las rayas de agua dulce, que es un grupo que, en la región, tiene una diversidad estimada de 30 espécies, con el género potamotrigo siendo el más diverso. Y son bastante conocidos por pescadores y comunidades locales por los accidentes en que ellos son envolvidos, comúnmente envolvidos, que proporcionan una dor muy intensa a través de estos espinos o de estos acolos que estas espécies tienen en la región caudal. Otro representante de guindrix son los carcariniformes, que son básicamente los tubarones. Existen, por ejemplo, carcarinormleucos que conseguen adentrar en los grandes ríos amazónicos y percorrer grandes distancias con casi 5 mil kilómetros. Y otro grupo interesante representante de los guindrix son los rinopristiformes, que son conocidos popularmente como los peces ceros. Existen cerca de 7 espécies no mundo, 3 encontradas ocasionalmente en la región neotropical. Y la principal característica del grupo es este focino, este rostro, que es circundado con ceros, con pequeños dentes. Y otra característica del grupo también es la presencia de estas aberturas branquiais localizadas ventralmente. Entonces, hasta aquí nos hablamos de los peces agnatos, después pasamos para los peces agnatos tomatos, que son los peces con mandíbulas, y hablamos de los peces cartilaginosos. Ahora vamos hablar de la mayor diversidad de peces, que son los peces ósseos, conocidos como osteitis. En este grupo, vamos hablar específicamente de la mayor parte del tiempo de los actinopterígios y después del único representante sarcopterígios en la región de América del Sur. Entonces, los osteéticos son básicamente compostos por dos grandes grupos, los actinopterígios y los sarcopterígios, los cuales incluyen básicamente todos los peces que ya tuvimos contatos algún día. Entonces, cuando pensamos en peces, siempre probablemente entramos en contato con los osteéticos, especificamente los representantes de actinopterígios. Este grupo es extremadamente diverso, con relación a, cuando se habla específicamente de peces, los representan la mayoría de la diversidad de los peces, y la parte de la diversidad, cerca de 56%, es marina, pero con una representatividad bastante expresiva también en ambientes de agua doce, con cerca de 1% de peces capazes de transitar entre estos dos ambientes. Los actinopterígios representan una distribución cosmopolita, son encontrados en todas las massas continentales, sean formas viventes o formas fósseis también. Y ellos son divididos en dos grupos. Los actinopterígios, que son los peces de nadaderas raiadas, donde el suporte de nadadera es sustentado por los radiais, y los sarcopterígios, que son los peces de nadaderas lobulados, donde el suporte de nadadera de estos peces son axiados. Y ese tipo de suporte resulta en una diferenciacia morfológica muy evidente entre estos dos grupos, y ahí sus nombres. Entonces, los actinopterígios, los peces de nadaderas raiadas, y los peces de nadaderas lobulados. Bueno, y cuáles son las características principales de los peces osteos, obviamente como el propio nombre dice, los osteíticos presentan un esqueleto ósseo con crecimiento endocondral, o sea, la formación de una cartilaje y posteriormente la ossificación. El cráneo presenta suturas, un endoesqueleto extremamente ossificado y el suporte de las nadaderas, de los raios de las nadaderas, ocurre a través de las lipidotricas, que son estos pequeños bastonetes que componen los raios de las nadaderas. Entonces, estas son las características definidoras de los osteíticos, o peces ósseos. Entonces, hablando específicamente sobre la diversidad de este grupo, los actinopterígios representan, de longe, la mayor diversidad de peces, con cerca de 96% de las especies de peces que conocemos, con casi actualmente 36 mil, 38 mil especies reconocidas, en que ellos habitan tanto ambientes de agua doce e agua salgada, como una tendencia mayor a habitar ambientes de agua salgada. Las principales características de los actinopterígios, además del tipo de suporte de nadadera, es la presencia del tipo de escamação de ellos, entonces, ellos tienen escamas ganoides, cicloides oquitenoides, que está ilustrado en la presentación, y también la presencia de apenas una única nadadera dorsal. Otra característica interesante do grupo, y que ayuda a definir los actinopterígios, es la presencia de este osso, que es el opercular, que es un osso que recobre todos los órgones respiratorios, que son las branquias, entonces, esta también es una característica compartida entre todos los otros actinopterígios. Otras características interesantes del grupo incluyen una serie de modificaciones ósseas, osteológicas y miológicas, y también ligamentarias, que resultan en este tipo de protusión mandibular expandida. Muchos representantes de actinopterígios presentan esta capacidad de expansión de protusión mandibular. A classificación actual de actinopterígios, de manera bien generalista, consiste en los polipteriformes, que son peixes africanos, aspeciliformes, lepizosteiformes e hemiformes, que son las especies del hemisferio norte, y la diversidad de la región sul-americana, la mayor parte de ella, representada justamente por los peixes que classificamos como teleósteres. Y dentro de los teleósteres, algunos principales representantes son los miembros de elopomorfa, ostaglossomorfa, clupeomorfa, especificamente, los osteoriofísicos, y un gran grupo que es llamado de eoteleósteres. Es interesante mencionar que una de las características también que diagnostican los teleósteres es la presencia de la morfología de la nadadera caudal. En los actinopterígios no teleósteres, la nadadera caudal es asimétrica. Entonces, el lobo superior tende a ser mucho mayor que el lobo inferior. Enquanto que los peixes de teleósteres, no. Tanto el lobo superior, como el inferior, son simétricos, representan el mismo tamaño. Entonces, esta es una de las características que ayudan a reconocer los miembros de este grupo llamado teleósteres. Y la clasificación del actinopterígios que voy a presentar para ustedes aquí, es basada en un trabajo de Hewitz, en 2008, que fue publicado recientemente. Entonces, esta hipótesis va a ser el norte para que podamos desmembrar un poco la clasificación y la diversidad de grandes grupos de peixes sul-americanos. Y aquí, ya que está un poco silencioso y nadie hizo alguna pregunta hasta aquí, yo gustaría saber si ustedes están me entendiendo, mi portugués está funcionando bien, está todo certo, alguna dúvida hasta aquí? Tatiana, está todo bien? Sí, profesor, por acá también en el chat están diciendo los participantes que todos estamos bien. Ok, gracias. Valeu, entonces voy a continuar. Otra cosa, ustedes pueden interrumpir a cualquier momento. ¿Cierto? El primero grande grupo que hablaremos ahora de actinopterígios son los representantes de elopiformes, anguiliformes, ostoglossiformes, glupeiformes, caraciformes, diminutiformes y siluriformes. El primero grupo es classificado como elopomorfo, es un grupo que apresenta una diversidad de aproximadamente 950 especies y son incluidos... ... 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 que presentan a nadadera caudal afilada. Podemos afirmar casi ciertamente que son representantes de las morías o de las inguías. Y las con las nadaderas bifurcadas pueden corresponder a los tarpones. Entonces es posible identificar al menos la orden a través de la anatomía de la nadadera caudal de las larvas leptocéfalas. Los representantes en la región sul-americana son los anguiliformes, que es un grupo con casi mil espécies formalmente descritas. Neste grupo son incluidas las morías y las inguías. Y una de las características de esta orden es la ausencia de la nadadera caudal. Y también algunos representantes presentan una serie de modificaciones en los arcos branquiais, en los músculos de los arcos branquiais, que resultan en una segunda mandíbula funcional. Entonces mostro aquí para ustedes una serie de modificaciones de los músculos y los arcos branquiais de las morías, en que estos bichos presentan básicamente una segunda mandíbula, que ayuda en la captura y retención de presas. Algunos representantes que ocorren en la región del extremo norte de América del Sul son las anguilas de rostrato, y también un representante de ofictides, que es exclusivamente el único grupo que presentan una distribución restrita a ambientes fluviais neotropicales, que son estas especies que están en la presentación. Otro grande grupo son los osteoglossiformes, que es un grupo súper interesante. Él presenta una diversidad de cerca de seis familias y aproximadamente de 250 especies formalmente descritas. En este grupo son conocidos los peixes facas africanos, los peixes volvuletas, y en la región sul-americana tenemos los pirarucos y aruanans. Estos bichos presentan la mayor diversidad en los continentes asiáticos y africanos, y aquí en la región neotropical, como dije, tenemos los representantes de los pirarucos y aruanans. Una característica interesante del grupo es la presencia de una lengua óssea, que es básicamente un proceso de calcificación extrema de la placa de tígera base branquial anterior en estos organismos, y que ahí surgió el nombre de lenguas ósseas y el nombre de ellos también, osteoglossiformes, que significa lengua óssea. Y esta estructura es tan oscíficada, tan densa, que muchas comunidades tradicionales utilizan esta estructura como herramienta para la raspación de algunas especiarias. En la región amazónica, nosotros tenemos dos familias, osteoglossídeos y arapamídeos, con dos e tres especies respectivamente, en que ellas pueden ser diferenciadas entre si básicamente por la presencia de un barbillón mandibular, en que en osteoglossídeos estos bichos presentan estos barbillones mandibulares, y en arapamídeos no. Un grupo interesante era el arapamídeo, que es básicamente el mayor pez de agua docina tropical, que atingía un poco más de 4,5 metros. Otras características del grupo son exactamente los ósseos de la región craneana extremamente ornamentados, y unas escamas extremamente fortes, que son utilizadas muchas veces como itens ornamentales. Y también estos bichos presentan una bexiga naturalmente vascularizada, funcionando como un pulmón funcional. Entonces, estos bichos presentan respiración aérea obligatória. Otro grande grupo de peixes neotropicais Profesor Luis, ¿se dañó su conexión? Gracias. Esperemos en un segundito que se mejore la conexión del profesor para que pueda continuar con su clase. Gracias. Gracias. Profesor Tatiana. Sí, profesor Vinicius, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Luis tuvo problemas con internet, pero está intentando conectar ahora. Ok, muchísimas gracias. Vamos entonces a esperarlo aquí tranquilos. Ok. Gracias. 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 Luisa. Por acá estamos ya... Pude restablecer su conexión. No escuchamos. Puede activar su micrófono, por favor. Certo. Perdón. Pum. Pessoal, desculpa pelo ocorrido, mas... são coisas que acontecem no ensino remoto. Perdón. Tatiana, en que momento a conexión fue perdida? Você lembra do último slide? Hum... Sí, creo que fue... Estaba hablando de... Puesto gluciformes? Eso, sí. Después de esa. Tá, después de esa. Eh... La próxima vez tengo que escribir donde va la persona para que no... Si algún compañero participante recuerda exactamente, nos puede ayudar también por el chat. Tá. Entonces, si alguien pudiera... Lembrar a dónde paró específicamente. Sí, yo creo que puede ser desde ahí. Profesor, antes de que empiece en el chat, habían dos preguntas. Ajá. Espérenme, las ubico. O Otto falou que fue en Otomorfa. Entonces... Un participante, Víctor Manuel, quisiera que le recordara que son las Lepidotrichias. 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 Certo. Lepidotrichias, elas são... Estas estruturas que compõem os raios das nadadeiras dos peixes osteíques. Então, você vê as nadadeiras raiadas, por exemplo, aqui. Vou tentar dar um zoom. As nadadeiras raiadas, elas são compostas pelas Lepidotrichias, que são pequenos bastonetes que compõem cada raio das nadadeiras dos peixes osteíques. Desculpa, osteíques. Certo. Então, aqui eu dei um zoom. Então, estas pequenas estruturas compõem os raios dos osteíques. Muy bien. Y la otra pregunta es sobre el autor o autores del trabajo que usted refiere sobre la filogenia del grupo... Sí. Ah... Vou colocar no chat. Eu acho que eu enviei na pasta, mas se eu não tiver enviado eu coloco hoje ainda. Ok. El profesor, entonces, está refiriendo a la carpeta de bibliografía que está compartida para todos. Si... Revisamos allí si está e si no, el profesor lo va a compartir. Certo. Muchas gracias, profesor. Pode continuar con su clase. Certo. Bom, perdón novamente pelo ocorrido. Espero que no tenha mais nenhum tipo de perda de conexão. Eu não sei exatamente aonde eu parei, mas eu vou continuar daqui. Tudo bem para todo mundo? Beleza. Tudo certo, né? Tempo. Então, dentro de clupéocéfalo, há os representantes na região neotropical que são isotomorfa, né? Que é um grupo que ocorre nessa região, excetuando os gonorricformes, que são os milkfishes, e os citricformes, que são os peixes que a gente conhece como vel de noiva ou goldfishes. Então, esses dois grupos não ocorrem dentro da região neotropical, dentro do grande equipamento otomorfa. Bom, o primeiro grupo de otomorfa que a gente vai falar são os clupéiformes. Esses peixes são conhecidos popularmente como manchovas e sardinhas, que apresentam um corpo majoritariamente prateado e tem uma distribuição boa parte das espécies nas regiões litorâneas ou boca dos rios e também regiões litorâneas. A diversidade do grupo é estimada de cerca de 430 espécies, mas sempre com acréscimo constante através das revisões taxonômicas, e sete famílias. Um aspecto interessante desse grupo é que a maioria deles se alimentam basicamente de plâncton ou microorganismos em que o aparato branquial deles são modificados em grandes cestas que ajudam no processo de filtragem dos plânctons e fitoplânctons em que esses bichos se alimentam. Um representante interessante de água doce é o Amazonas Cintila, que é um dos menores peixes na região, que chega a no máximo 2 centímetros de comprimento padrão. E uma coisa interessante desse bicho é que ao longo da sua história evolutiva, ele apresenta uma série de caracteres redutivos, como por exemplo uma série de perdas de alguns elementos ósseos e diminuição de raios das nadadeiras que estão relacionados ao pequeno tamanho e pequeno porte desses animais. Um grande grupo e talvez o mais diverso na região do tropical são os austereofísicos. Esse grupo é composto por gonorriciformes e cipriniformes que não ocorrem na região do tropical e boa parte dessa diversidade é composta pelas três outras ordens, caraciformes, ciloriformes e giminotiformes. E a principal característica que define os austereofísicos é uma série de modificações nas vértebras anteriores e que resulta na estrutura que nós chamamos de aparato Weberiano, ou aparato de Weber, que é uma estrutura que conecta o neurocrânio com a bexiga nadatória e é uma estrutura utilizada na produção ou recepção de estímulos auditivos. Então, essa região que vocês estão vendo, essas estruturas super complexas, nada mais são do que vértebras anteriores modificadas nesse aparato de Weber. Então, essa é uma das características que definem os austereofísicos. E nesse grupo, como eu mencionei, existem três ordens que compõem a maior diversidade da região de peixes de água doce na região neotropical, que são os caraciformes, os ciloriformes e os giminotiformes. A primeira ordem que eu vou falar são os caraciformes. Eles, basicamente, são os peixes de água doce com cara de peixe. Provavelmente, todo mundo que se alimenta de peixe ou já pescou ou gosta de aquário já se deparou com um caraciforme. É um grupo super diverso, tem aproximadamente quase 3 mil espécies, estímulo, tendo em vista que os trabalhos taxômicos sempre incrementam muito o conhecimento sobre a sua diversidade. E eles incluem os peixes que nós chamamos de sardinhas, piranhas. Então, são basicamente os peixes de água doce com cara de peixe. A diversidade da ordem como um todo é composta por quatro famílias africanas, sendo que a maior parte da diversidade está exatamente no continente americano. Existem algumas hipóteses que eu acho que os outros professores falarão sobre isso posteriormente, sobre o monofiletismo ou não de caraciformes. Então, alguns autores defendem os caraciformes como um grupo monofilético, outros autores apresentam caraciformes como parafiléticos. Boa parte da diversidade das espécies amazônicas são compostas pelos caraciformes, inclusive boa parte das famílias de caraciformes compõem essa diversidade da região amazônica. E essa diversidade é extremamente diversa, não só do ponto de vista do número de espécies, mas também do ponto de vista da morfologia. Aqui temos espécies que nunca ultrapassam, por exemplo, dois centímetros de comprimento, até espécies que chegam a dois metros, como algumas espécies africanas, e até mesmo na América do Sul, como as traíras. Uma característica interessante do grupo é que esses bichos apresentam vários tipos de dentes. Então, algumas famílias apresentam dentes especializados na raspagem dos substratos, outras famílias apresentam dentes especializados em triturar sementes, outras apresentam dentes no lábios, que ajudam no processo de alimentação de componentes detritívoros. As pirânias apresentam dentes basicamente de tubarão, que são especializadas para o corte e laceração de nacos de carne. E também espécies como a da família carácite, que apresentam os dentes multicuspidados, sendo mais generalistas, se alimentando tanto de microinvertebrados, material vegetal. Enfim, é um padrão de dente relacionado a hábitos mais gerais de alimentação. Bom, aqui é uma representatividade dos caraciformes neotropicais de algumas famílias, para vocês terem noção de toda a diversidade morfológica dos bichos, e que essa diversidade, creio que será explorada pelos outros professores em aulas subsequentes. Mas o que eu gostaria de mostrar para vocês é que esses bichos são super interessantes também com relação ao desmorfismo sexual. Então, aqui a gente tem um exemplo do cheiro nubrico, que é uma piaba de pequeno porte, que normalmente não chega aos 3 centímetros ou 2 centímetros e meio, em que os machos apresentam a nadadeira pélvica extremamente expandida, quando comparada com as fêmeas. Ainda não se sabe ao certo a função dessa nadadeira pélvica completamente expandida, mas o fato é que os machos apresentam a nadadeira pélvica com, sei lá, talvez 3 ou 4 vezes maior o tamanho da nadadeira pélvica de uma fêmea. Outro tipo de morfismo sexual encontrado em caraciformes também é a nadadeira anal. Comumente, os machos apresentam esses espinhos nas nadadeiras. A função também ainda é tema de debate, mas existem hipóteses sobre estímulo sexual por contato, ou então um grande amigo meu que trabalhou com o desmorfismo sexual de caraciformes, acha que, e também com base em outros autores, acha que esses espinhos perfuram a derme da nadadeira anal e esse processo libera certas substâncias que podem ser utilizadas no processo de corte ou no encontro de parceiros potencialmente reprodutivos. Um outro tipo de morfismo sexual encontrado em subgrupos de caraciformes, como o de glândula caldínio e encheronobríco, é a presença da modificação nos raios da nadadeira caudal e também nos músculos, em que acopla uma glândula que é recoberta por uma escama de tamanho proporcionalmente gigantesco que provavelmente atua como um órgão de propulsão de substâncias que ajudam no processo de, no encontro de parceiros potencialmente reprodutivos também, como os ferohormones. Então, algo similar a isso, né? Então, esse é um tipo de morfismo sexual também encontrado em representantes de caraciformes, em alguns representantes de caraciformes. Uma coisa interessante nessa ordem é que, até 2018, somente seis famílias de peixes tinham sido descobertas, né? E, recentemente, em 2018, o professor Mário de Pina, do Museu de Zoologia, em colaboração com uma série de outros autores, descobriram uma nova família de peixes, né? Que foi nomeada como tarumanide, em referência à localidade de Coleta, no rio Tarumamirim, na bacia do Rio Negro. E uma das coisas interessantes dessa nova família de caraciformes de peixes, na verdade, que foi descoberta, né? É que ele apresenta esse corpo fossorial, anguiliforme, né? E também, comumente, em peixes, as bexigas nadatórias são divididas em duas câmeras, uma anterior e uma posterior. Só que esse bicho não, ele apresenta até 11 subdivisões da bexiga nadatória, provavelmente relacionada à capacidade de ficar estável, parado, no meio de folhícios ou na coluna d'água. Então, essas são características interessantes dessa nova família que foi descoberta para a região natropical. E uma outra característica que é pouco usual também é a presença do padrão de escamação de tarumânia. As escamas no corpo têm um direcionamento anterior e posterior, enquanto que as da cabeça têm um direcionamento ao contrário, né? Então, posterior e anterior. Isso provavelmente está relacionado ao hábito fossorial, tendo em vista que alguns outros peixes, principalmente marinhos, de grupos marinhos, já apresentam esse tipo de escamação. Pode ser um tipo de escamação relacionada ao hábito e o estilo de vida dessa nova família de peixe, os tarumaníticos. Bom, perdão. Um outro grupo de osteofísio é o meu grupo de interesse, que eu estudo atualmente, que são os gímenas formes. Esses bichos, eles são conhecidos como puraqués, temblor, eu acho que em espanhol, enguias elétricas neotropicais, turviras, sarapós ou naifis, e apresentam uma diversidade de aproximadamente 260 espécies, que são alocadas em cinco famílias. E eles habitam, basicamente, todos os ambientes na região sul-americana, desde grandes rios, corredeiras, igarapés e até mesmo espécies cabernícolas, como o caso da Iguamania vicente espélia, que apresenta os olhos extremamente reduzidos. Então, é um grupo de fácil identificação, eles não apresentam as nadadeiras dorsais e nem atiposas, nem nadadeiras pélvicas. A nadadeira anal é extremamente alongada, dos gímenos formes, e a nadadeira caudal é presente somente no temblor, que é o eletróforo, a espécie de eletróforos, e em membros de apteronotíde. Então, esses bichos apresentam apenas uma nadadeira anal extremamente alongada e um corpo cilíndrico achatado, comprimido lateralmente. E esse padrão demorfológico único desses organismos é intimamente relacionado a uma característica muito evidente no grupo, que é a capacidade de produção de campos elétricos. Então, esses bichos se movem através de movimentos ondulatórios da nadadeira anal, e esse tipo de natação permite uma estabilidade durante o nada, e essa estabilidade maximiza a uniformidade do campo eletromagnético, o que auxilia na detecção de parceiros potencialmente reprodutivos, percepção de presas, percepção do meio em si. E essas descargas elétricas são produzidas através de órgãos específicos, específicos que são presentes na cabeça ou ao longo do corpo desses organismos, como a gente vai ver na minha segunda aula, sobre especificamente os diminutifóticos. E talvez a espécie mais conhecida sejam as espécies de eletróforos, em que algumas espécies têm a capacidade de produzir até quase 900 volts de potência, com base principalmente nos músculos, que são modificados em órgãos elétricos nesses bichos. E também uma outra característica desses organismos é que eles apresentam uma nadadeira caudal, que é pouco comum em diminutifóticos. Uma coisa interessante também é relacionada ao dimorfismo sexual, é uma coisa que a gente vai explorar na minha segunda aula, mas algumas espécies de apeternotide apresentam essa hipertrofia dos dentes, que são utilizados em combate para a defesa dos harens, ou então defesa do território, e que as fêmeas não apresentam. Então esse é o tipo de morfismo sexual que é comum também em diminutifóticos. Aqui vocês gostariam de algum tempo? Vocês gostariam de alguma pergunta? Posso continuar? Alguém quer beber água aí no banheiro? Posso seguir, Tatiana? Professor, se você desea, podemos dar um espaço de 15 minutos para que, como dizem, as pessoas tomem um café, verem ao banho, e também, pois, dar tempo às pessoas para que recolham suas perguntas, e, posteriormente ao descanso, resolvê-las, se lhe parece. Tá, então, 15 minutos ou 10? Como se queira. Tá, vamos trabalhar, então, com 10 minutos. Muito bem. Obrigado. Às 8h e 10h, nos volvemos a encontrar em 10 minutos. Ok. É, perdão, 9h e 10h. É, perdão, 9h e 10h. É, perdão, 9h e 10h. Gracias.